Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza un magazine de noticias, actualidad y mucho humor. Con la mejor selección de la música de los 60, 70, 80 y 90, que ya no escuchás en el Éter, pero sí en Expreso del Sur. Con la conducción de Fernando Cobo, por Conexión Abierta. Gracias, es fenómeno. Nunca me llegó el memo. Escúchame. Mi nombre, ahí el arquero te está acomodando. Viste que te dije que tenías que venir para acá. Cuando estés con la guitarra, tratá de no sacarle la muela de juicio. Señores, damas y caballeros, y para los que todavía no están definidos, este programa se llama Expreso del Sur. Mi nombre es Fernando Cobo y estamos con Eduardo y con Jorge todavía, aquí de Sostenidos por Bemoles. Me opera técnicamente Tere Mármol. Y ante todo, quiero hacer una moción especial para la persona que va a estar el sábado, que viene conmigo, que es Manuel Márquez, de Multimedia, Radio y TV. Vamos a hacerle un rico reportaje. En la semana voy a tirar avances, o la producción va a ir tirando avances. No se lo pierdan porque también es... Últimamente está viniendo gente desquiciada acá. Sí, sí, sí. Así como ustedes, yo los albergo a todos. Muchísimas gracias. No, por favor. No, no. No podía ser menos. Entonces, entonces... No me siento tocar. Entonces, bueno, nada. Programa número 127, aquí en Expreso del Sur, Radio Conexión Abierta. Después voy a dar el avance de todos los mails y cómo se pueden comunicar con el programa. Vamos a un tema musical y volvemos. Dale. Aquí comienza... Curvas del aire son, puertas del blanco barco lento de las horas de pelo. Hijos, amigos, muerden aquella zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En Expreso del Sur llega el Atelier de los Artistas, un segmento para vivenciar diferentes emociones, apreciando a los artistas en todos sus géneros. Tranquilamente, bueno, a ver, Edu, ya que vos me dijiste que hoy vas a recibir un montón de llamados, la gente no te va a ver, este programa está siendo grabado por desperfectos técnicos que tiene el país y también la radio. Pero, tranquilamente, al 43006539, 43006539, uno puede llamar por teléfono, bien, y avisarles a sus amigos o lo que sea, que si quieren comunicar. Por el Facebook de la radio, y el Facebook de la radio, conexión abierta, perfecto, entonces, listo, es lo mismo, sale por el Facebook de la radio, así que te están abriendo, avísame a partir de cuando nos están viendo, porque esto no se puede. Ah, ya está, así que, nada, bueno, muchísimas gracias por venir, Sostenidos por Bemoles, estamos el día 5 de noviembre, el primer sábado de noviembre, ya estamos esperando las fiestas, a ver qué vamos a comprar, yo compré un kilo de asado en 6 meses, con el aguinaldo voy a comprar otro medio kilo más, así que están invitados a mirarme por Facebook, nada más que por eso. No, vamos con esto, el mail para que te puedas comunicar es expresodelsur0, arroba gmail.com, expresodelsur0 con números, arroba gmail.com, mi Instagram es radio nada más, todo junto y en minúscula, mi Face, Fernando Cobo, Expreso del Sur, y esto es lo más importante, y lo voy a repetir despacio ahora que nos están mirando por el Face de la radio. Es 1141-922-2307, 41, 1141-922-2307, solamente para que dejes un mensaje de texto, bien, y si te querés comunicar telefónicamente al 011-4300, acá lo tengo, no, perdón, 4300-6539, 4300-6539. Señores, ahora sí, soy todos de ustedes, muchas gracias por venir, estamos esperando a un tercer integrante que tiene el GPS roto, y no sabemos para dónde fue, bien, debe haber alguna, alguna guerra, no, no, guerra, sino una, una, a ver, un desfasaje, ¿cómo se llama de estos de, que seguían las palomas, no me sale la palabra ahora, de imanes, no, así que habrá agarrado para otro lado, y el tercero que se separó y lo dejaron a pata, así que me siento identificado, me siento muy identificado cuando te sacan todo y no te explican por qué, pero, Jorge, muchas gracias por venir, Jorge, decime tu apellido y tu alias. Jorge Hugo Altamirana, alias La Araña. Alias La Araña. Ah, mierda. Perfecto, perfecto, Jorge, tienen que estar todos juntos, así, más juntos, te está ahí, mirá, 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 perfecto. Ahora, cuando él toque la guitarra, seguro que te vas a tener que decir, o te tapas un ojo, o cualquier cosa. Y del otro lado, Eduardo Cinelli, o Cinelli, como quieren que le diga, que toca la guitarra, en el, ¿qué instrumento te toca? Yo toco el bajo, el bass. El bass, y él, el de guitarra, bien, que mi sueño hoy fue truncado porque, de vuelta, pensé que los planetas se habían ido y iban a estar los cuatro, por bemoles, pero no, solamente tengo sostenido, en este momento, así que... Y siempre aparece un meteorito, que aparece y hace una carambola y lo saca uno de combate, suele pasar, creamos unos cuerpos celestes en dos. ¡Qué lindo que tengan sus propios cuerpos girando alrededor de ustedes! Sí, a veces sí. Ya estuvimos hablando off the record. Chicos, gracias por estar acá. Sinceramente, contame más o menos, o contanos, de qué se trata el grupo, cómo lo trató la pandemia. Yo he ido a un recital que hicieron, que hicieron ellos, en su momento, y hasta ahí nomás lo voy a dejar, no voy a hablar nada más, pero la pasé genial. Bien, la pasé genial. Tuve un lugar preferencial en el show y en el palco, y se los agradezco de todo corazón, Eduardo, te lo agradezco, hemos pegado una buena amistad con él, ahora espero hacerlo contigo. Con Eduardo hablamos mucho, fuera del micrófono, y también me aconsejó José para dejarte romper las bolas, y por eso lo hice. ¿Yo? Y por eso he tomado esa determinación, y gracias. Sinceramente te agradezco porque... Listo, siempre tiene que haber un perejil, Héctor. Sí, vos no podías haber pasado. Únete al grupo, no quiero ser el único, por lo tanto yo te recomiendo. El beneficio de tu salud mental y física que adhieras. Listo. Imagino las palabras de Eduardo. Yo si me preguntabas el alias, no lo tenía, ahora ya lo tengo. El perejil, ¿viste? Así que, no, 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 en serio, no, no, fue una buena cosa como te más o menos te había dicho, pero no estamos hablando de mí, vamos a hablar de ustedes, muchachos. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, por eso los invité, porque si no iría yo a comer un asado con ustedes en algún momento. De hecho lo vamos a hacer. Por favor, cuando vos quieras. ¿Vos sabés qué hora? ¿Vas a llevar tu kilo y medio o no? ¿O lo reservás para las fiestas? No, no, es kilo. Con el aguinaldo compro el otro medio kilo. Ah, está bien. Es el kilo todavía. El kilo de asado. Ya lo podemos hacer en enero y si queda algo podemos aportarlo. Por supuesto que no. Hace más tiempo que nosotros juntemos nuestras monedas de nuestro chanchito correspondiente. Exactamente. Y pongamos nuestro... Pero antes de comer o de cocinar el asado les propongo una cosa. Nos vamos a reunir todos y vamos a arengar como Messi y vamos a decir, muchachos, esto se lo debemos a nosotros. Estuvimos seis meses juntando plata. Los llevamos para casa, ¿eh? Vamos, muchachos, ¿eh? Compramos asado. ¿Eh? Vamos. Y todos ustedes, ¿eh? Tienen que decir. Viva, viva. Sí, maestro. Sí, jefe. Sí, líder. No, hablando en serio. Muchachos, ¿cómo fue que surgió este hermoso grupo? Esta hermosa amistad, porque dentro de un grupo es una amistad que ya tienen todos ustedes. Que son simplemente mirándose, ya saben, para qué lado dispara la liebre. Y también su mal genio, porque dentro de todo son seres humanos. Y hay veces que ustedes vienen con mal genio. ¿Y cómo hacen para lidiar con todo eso? Hay un montón de preguntas. ¿Quién contesta? ¿Contesta vos o contesto yo? Yo ya vine a varios programas de radio. Así que, ya que estás en debutante, arrancá nomás con tú. Sí, tenemos carácteres distintos. Yo lo que digo, mi principal virtud es mi poca paciencia. Lo compartimos. Yo he descubierto, al correr el tiempo, que mi paciencia, digamos, para hablar de pelotudeces, no es infinita. Entonces, veo un momento que digo, ya está, no quítanme desconecten. Es como hablar con, no digamos animales, porque pobrecitos no se los merecen, con un ladrillo. Entonces, digo, bueno, ya eso me ocurre a los cinco segundos o diez. Cuando tengo un interlocutor no válido. Es decir, que yo digo, comprar la expresión, es al gas tratar de comunicarme o de poner una idea o un concepto, porque es como que se va a dar en un idioma distinto. Y con, lo que pasa con Eduardo, tenemos códigos que a mí me parece que una de las cosas fundamentales es tener códigos. Es decir, primero es el respeto. Es decir, mira, decirle, nunca nos dejamos ver, esto es una pelotudeces o lo que sea, pero lo hemos pensado. Yo creo que él, si no lo pensó, no se hubiera sido un ser humano. Bueno, yo lo he pensado, pero no se lo digo porque forma parte de lo que nosotros somos. Y negarlo sería traicionar al que nosotros consideramos amigo. Yo entiendo que él me va a saber, y nos juntamos en los ensayos, o para charlar, o para tomar un café, o me ha venido a visitar a casa, yo voy a hablar de la casa de él. Y del tiempo que nos conocemos, ¿te acordás cuando estábamos en AMA? Con nuestro amigo Claudio Mónaco, que está en Santa Fe, y les mandamos un gran saludo y un abrazo. Siempre lo tenemos presente. Y formamos un grupo en el año que era setenta y cuantos, ¿eh, Eduardo? Long time ago. Sí, todavía había vinilos en ese momento. Claro, grabamos en acetato, ¿viste? Escuchen lo que les he dicho. Tenemos una comunicación telefónica, por favor, pónganse en los retornos, porque si no, no van a escuchar a la persona que no van a hablar. Muy, pero muy buenas tardes. Fernando Cobo es mi nombre, bienvenido a Expresso del Sur, programa número 127. ¿Cómo estás? Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, escucho perfecto. Perfecto, lo tenemos desde Dubái, a la persona que también es parte de ustedes, sostenido por Bemoles, pero él ganó un premio y parece que no pudo asistir al programa. ¿Cómo estás? Fernando Cobo es mi nombre, ¿tu nombre? Alberto. Alberto. Bueno, bienvenido al programa, Alberto. Bueno, bienvenido, gracias. ¿Qué hablas en Dubái ahora? Vos decime si me estaban sacando el cuero, por favor, porque yo no lo estaba escuchando. No, 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 estaban hablando muy bien de vos y decían que, bueno, la triste desgracia que no podías venir, o no tenías un móvil para venir y nada, te tuviste que quedar por esos lados nada más, pero de una manera u otra estás acá con nosotros. Sí, por supuesto. Así que, estábamos hablando acá con Jorge y decía que cada uno tiene una personalidad diferente, ¿bien? Y podés pisar también por teléfono, hacé de cuenta que estás acá con nosotros, en el sentido de cómo es lidiar con cada uno de ustedes y el mal genio que puede aportar, porque son seres humanos igual, ¿bien? No todos somos seres humanos en el grupo, no, no, algunos, pero sí. Yo creo que es muy buena la convivencia entre nosotros, algunos agarrones siempre hay, pero no, 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 tenemos una convivencia buena, nos llevamos bien. ¿Vos sabés qué es? Sí, esa risa irónica de Jorge. Él es, digamos, la característica fundamental que tiene él es que miente mucho. Ah, ¿verdad? Sí, es realmente, y lo que no confiesa que el pasaje de Uwe, pero se lo sortió, pero se lo dieron de ida nada más. Ah, ese es el problema que tiene que solucionar en este momento. ¿Qué haces, Coquís? ¿Cómo te va? Claro, acá andamos. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, che. Bueno, eso me alegra. Extrañándote. Ellos dos son los socios de la banda, son el motor porque son la base. Alberto Coco con la batería y él en el bajo, son los que hacen... Somos la sólida base de sostenidos por bemoles. Ahí está. Y que sea lo mero que eso. Sin lugar a dudas, sí. En la sólida base, donde nosotros dos con Ariel dibujamos algunas cosas. Ariel está en viaje, todavía no sabemos por dónde anda, pero en algún momento llegará como para decir hola y chao, gracias por la invitación. Pero, no, a ver, como en todo grupo de cuatro, siempre generalmente, y bueno, capaz que voy a meter el dedo en la llaga, pero uno tiene más afinidad o más apego con una persona. Bien, o decir, mira, yo me llevo mejor con él. Bajista y baterista, por ende, en un grupo se tienen que llevar bien. Bien, porque son los dos que están marcando siempre la base de cada cosa. Pero, a ver, si yo me tengo que transponer a lo que eran los Beatles, vamos a poner los cuatro Beatles. ¿Qué? Y acá vamos. Ringo se llevaba mucho mejor con Paul, y no así Lennon, que no se llevaba con ninguno de todos, pero sí que se llevaba con George Harrison por ser los dos guitarristas de La Habana. Ahora, ya que más o menos comprendieron el ejemplo, ¿ustedes tienen un pie de apoyo? O decían, mirá, vamos a encarar las cosas primero con él y después lo voy a hablar con los demás, porque a los demás ya los conozco. Ese, debe ser que pasa eso. El silencio me está diciendo que sí, porque lo están buscando, están buscando la palabra para responderme en este momento. Ah, yo creo que, por ejemplo, yo cumplo la función, ¿viste?, de liderar un poco la banda, que no quiere decir el que manda, sino el que precisamente cumple la función que decías vos, ¿viste?, de tener conversaciones con todos. Sí, sí, no, no, se sintió un ruido, pero... Sí, 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 de tener conversaciones con todos en forma separada y después cuando estamos unidos un poco, fundamentalmente en lo musical, ¿no?, repartir un poco el juego, escuchar, por ejemplo, porque ensayamos en forma separada también, ¿viste?, cuáles son los gustos de cada uno, qué es lo que quiere aportar cada uno y después cuando nos juntamos todos, es como que ahí se reparte un poco el juego, pero nada más que para eso, ¿viste? Y en realidad, las diferencias que podemos tener nosotros como personas, en realidad, es como músicos, porque tratamos de buscar lo mejor, lo mejor, lo mejor que podemos hacer para sonar mejor y que los temas brillen y cada uno aporta lo mejor y a veces, ¿viste?, en eso de aportar lo mejor pasa de que se juntan todas las energías en el medio y hay un pequeño roce, pero nunca, nunca, nunca nada grave y siempre cuando hubo una cosa así, lo bueno que yo traía era que, qué bueno que nos está pasando esto porque estamos todos pensando en lograr un mejor sonido, una mejor canción, ¿viste?, y está bueno, está bueno eso. Es una cosa que me parece que el tiempo de conocimiento influye, o sea, con las dos veces nos conocemos desde, digamos, añares, hemos tenido carreras distintas, o sea, diferentes carriles, muchas veces nos juntamos ahora, después de un montón de tiempo, y yo creo que eso sirvió, digamos, como para generar una base en cuanto a cómo tratar las cosas. Es decir, yo creo que nos volvemos con el tiempo más disciplinado para trabajar, es decir, vamos a la sala, a la sala, embromamos y demás cosas, pero tenemos un momento que, bueno, ya afinamos, estamos todos listos, vamos a arrancar de una vez y comenzamos a trabajar. Y después pasa también antes del ensayo, que sería un pre-ensayo, donde de pronto a veces para, me parece, mira, yo tengo un tema para vamos a ver, y que si yo, no puede, acaso viene a la mía y vemos tal cosa, o va, lo ve con Ariel, según como más o menos el número de teléfono que marqué primero cuando la propuesta sale de Eduardo, y arreglamos, y vamos, es como si fuera una enorme telaraña que se va tejiendo, hasta que el tema se desarrolla, y cada uno, como decía Edu, desde su instrumento va incorporando su impronta, es decir, del bajo a una línea, teniendo en cuenta, bueno, arrancamos hasta en esta tonalidad, algo que te parece, todo lo que yo tengo un bajo para acá, te parece lo desarrollar, y pronto queda eso, buscamos otra cosa, o se cambia, es decir, se va buscando mejorar el producto. Entonces, yo pienso que el objetivo de la banda, que creo que lo logramos desde lo individual, aportando hacia el grupo, que es que aprendimos a trabajar en equipo, es decir, no hay vedetima, mira, por ejemplo, yo me quedé pensando, con cuál tenés mejor opinión, claro, es decir, yo con, digamos, en la base, con, digamos, con Coquis, estamos buscando más o menos tener una respuesta que sea efectiva desde la base del tema, juntando, digamos, que sea armónico con las melodías de las cuales se encarga Eduardo y Ariel, y logramos a veces cosas que, bueno, mira, esto no nos gusta tanto, vamos a cambiarlo, y podemos, o sea, prueba y error a veces, y a veces eso es una idea, bueno, Eduardo, por ejemplo, viene con un tema que hayan escuchado, a veces cambió poco y a veces se fue transformando en una cosa que, que en principio no la teníamos en la, digamos, en la mente, sino que fue, a veces no sé, carambola, porque yo sugiero alguna, algún cambio, alguna armonía, que, que puede ser más conveniente, que suene más lindo, ¿no?, más, más musical, y si se va trabajando, yo creo que todos tenemos una relación interpersonal buena, porque no hay una cosa, digamos, que no se pare, ni, políticamente no hablamos demasiado tampoco, es decir. Eso es también parte fundamental de todo eso. Sí, sí, no, pues, por ejemplo, cuando veníamos, te viajamos con el, te acuerdas, Eduardo, que veníamos hablando, depende un poco de política, sobre los males del país, ese tipo de cosas, no vamos a hablar en este momento, bueno, la idea no pasaba sobre el tema musical, no sobre el tema político, pero a veces hay ciertos temas que será necesario tratarlos, porque eso fue una parte de cada uno, sino que decís, bueno, me muestro yo, pero de esto no se habla, porque es una, un tema tabú. O sea, no me parece que, no sé, hablar, podemos hablar de sexo, de política, de, de cocina, de lo que sea, que dice, todos morfamos, todos tomamos la música, que también tratamos de poner la idiosincrasia donde corresponde, entonces hay cosas que, que, que la tratamos, a veces en lo sensado lo hacemos, pero sin profundizar demasiado cosas que a mí me gustaría decir, bueno, che, ¿a vos qué te pasa con esto? ¿por qué no es como, como yo pienso que debería ser? Y que me diga, mira, no, no, luego, ¿por qué estás equivocado? Por ahí no llegamos a ese tipo de cosas, y por eso será que nos llevamos bien. Ahí está, ahí está la cuestión, viste, que claro, a vos te consta, Albert, eso, yo soy el autor de, de los temas, viste, pero, pero una vez que ya tomamos contacto los, los cuatro con la canción, viste, que nace en casa, viste, nace en un papel, viste, así, y cuando ya se las paso, cuando ellos empiezan a poner lo de cada uno, la canción se transforma, viste, y momentos ha pasado que yo he dicho, jamás se me hubiese ocurrido meter esto, ¿entendés?, en una canción, o sea, y de repente ahí aparece cada uno como instrumentista y como, como aporte, por eso, viste, las canciones, yo digo que son, si bien las hice yo, pero son de los cuatro, viste, no cabe duda eso. Vamos a escuchar 45 segundos aproximadamente de Mundo Interior, ¿te parece, Tere? Y en base a eso desarrollamos el tema o referido a ese tema. El mundo cambia igual que vos, sueña despierto, Cierra los ojos y siéntete, oye el llamado de tu esencia, mundo interior. Abre tus alas y vuela ya, sube muy alto y sigue... Bien, Alberto, vos que estás del otro lado de la línea telefónica, quiero hacerte una consulta. Cuando vos escuchás este tema, ¿qué recuerdos te trae y cómo fue la producción de este tema? Este tema salió de la nada, salió este tema. Cuando ya teníamos todo el material, teníamos casi todo el material listo para salir, Eduardo trajo así este tema y salió de una. Salió... Fue como el tema, que lo va a decir Eduardo mejor que yo, que cerró la producción del primer disco, digamos. Y fue como... Como te puedo decir, el leitmotiv de todos los demás temas. Fue como una unión. ¿Algo en particular o algún recuerdo especial que vos tengas realizando esto? Sí, que nos costó la base bastante porque tenía unos cuantos cortes raros, viste, y yo metí a ponerle tres cortes y eran dos y discutíamos esas cosas y hasta que quedó. Pero sí, fue el último tema que hicimos del primer álbum, digamos. ¿Cómo surge este primer álbum, Jorge? Se fue desarrollando. Es decir, conceptualmente se fue casi a mitad de camino. Esto fue en la pandemia, ¿no? Sí. Bien. Y antes también, ¿no? Antes también, sí, sí, porque... El primer tema que... Te acordás que vos lo tenés más presente que... Sí, el primer tema que yo compuse para la banda fue... Fue una reelaboración, me parece. No, a ver de... Si estamos pensando en lo mismo... No, el primer tema de la banda que compuse fue... Déjame acordar el nombre. ¿Torma y la mía, no era? No, no, no. ¿Torma y la mía la sacamos de un proyecto anterior que teníamos con él? ¿Por eso me refiero? Fue Rápidos. Ah. Rápidos. Fue el primer tema que se ve a... El ensayo que enseñamos en mi casa al principio, viste. Ah, pero el otro, tu alma y la mía, venía de abajo. Después aparece, después aparece, aparece tu alma y la mía por decisión que me lo dice mi hijo, mi hijo Lucas, viste, que son, mis dos hijos son, viste, son también un sostén, viste, que obviamente han seguido todo, todo mi trayectoria musical, viste, y siempre me... Hay una palabra justa que me tiran, viste, y está buenísimo eso. Y me dijo, este tema que vos tenías con este proyecto que tenías anteriormente, ¿por qué no lo pones en la banda que creo que va a andar bien? Y bueno, y lo puse y... Ella lo conocía y estuvo bueno, y estuvo bueno. Es tu alma y la mía el tema. Eso es otro tema que vamos a escuchar después. Sí, sí, que vamos a escuchar, sí, sí, sí. Mi pregunta va referida ahora a esto, que no tiene nada que ver con la banda de ustedes, ¿no? Sino en la vida personal de cada uno. Bueno, ¿qué se les dio, o qué motivó para que realmente se junten los cuatro y hagan sostenido por bemoles? ¡Guau! Las casualidades no existen. No. Y cuando la vida te pone gente por delante, como nos puso a nosotros, como nos puso a él, de repente encontrase en eso como un regalo, un tesoro, ¿viste? Y justo al lado de mi casa se había montado un tazer mecánico de un muchacho, ¿viste? Y nos hicimos muy amigos y después fue mi mecánico personal, pero un gran amigo, un gran amigo. Y hablábamos de música y todo eso. Y yo le decía, tenía ganas de hacer un proyecto musical. Y él me empezó a... Lo tenía primero a Jorge, yo lo tenía allá como bajista a Jorge. Y me dice, yo tengo un muchacho, un amigo, que tiene una casa, trabaja, él tiene una casa de repuestos de autos, de Ford. Y se llama Ariel. Y ahí me encuentro con Ariel y le muestro el proyecto. Que tenía dudas, yo no sé si estoy a la altura. Le dije, olvídate. Me dice, ¿qué música te gusta? Me dijo, Charlie García, listo. Adentro. Y después hubo un cambio con un primer miembro que hubo en la banda. Y el primer nombre que se me ocurrió fue Alberto, porque habíamos hecho un proyecto juntos antes. Y más allá de ser un músico excelente, es una persona increíble. Entonces, no lo dudé. Y lo llamé, por supuesto, me dijo que no. Pero después... Aflojó. Después aflojó. Y él se acuerda de esa anécdota. Contala, contala un cachito. Sí, sí, no, es increíble. Un día se cae Eduardo en mi negocio a saludar, supuestamente a saludar, y me dice, mirá, estamos en un proyecto así, así. Nos falta un baterista. No, pero de ninguna manera. Le digo, yo estaba retirado a todo esto. Estaba retirado de la música. Estaba súper retirado. Bueno, me dijo, yo te la dejo picando. Tenés todo el tiempo del mundo. O sea, hasta mañana tenés para pensarlo. Y bueno... Es muy Eduardo, sí. Y bueno, al otro día llamé, viste, cómo es. La música tiró. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Mientras nos acomodamos como zapallo en carro, vamos a ir a otro tema musical, porque ya pasaron y media. Sí, ponen el de ellos, el que viene, mientras los regocijo con un poco más de líquido para sus fauces. Y último, muy detallado. Dale. Cuando miro en mi interior, me veo, te veo. Sombras que dicen amar, de nuevo, de nuevo. No estoy solo, estoy conmigo. Si hoy no estás aquí a mi lado, siempre te siento a mi lado. Si hoy no estás aquí a mi lado, en mi alma nunca faltas. Con eso puedo vivir, un instante, una eternidad. Nunca dejas de brillar, en tu alma y en la mía. Nunca dejas de brillar, siempre te voy a buscar para compartir la vida. Nunca dejas de brillar, siempre te voy a buscar para compartir la vida. Nunca dejas de brillar, en tu alma y en la mía, siempre te voy a buscar, para compartir la vida. Nunca dejas de brillar, en tu alma y en la mía, siempre te voy a buscar, para compartir la vida. Bueno, de vuelta acá en el, sería una especie de bloque número 2 de Expresso del Sur, o algo por el estilo, antes era así. Nada, muchísimas gracias por venir a los integrantes de Sostenido por Bemoles. Entonces, Alberto quedó en línea telefónica, estamos esperando a alguien que se comunique por Zoom, así que lo vamos a tener de una manera u otra, no se libraron de mí, vamos a estar los cuatro. Bien, con toda la tecnología presente, por Zoom, en vivo, así que, habla tranquilo, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer, no, 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 le digo porque le está diciendo el amigo en este momento cómo se va a comunicar en Zoom. Vamos contigo, Jorge, ya que te tengo acá. Mi pregunta es la siguiente. Abuelo. Abuelo ya, ¿no? Ah, sí. Te pregunto, ¿sos abuelo ya? Abuelo de volar, sí. Bien. Lo otro lo ignoro, sería una sorpresa. Bien. ¿Papá solamente? Papá. Bien. ¿Tu hijo debe tener aproximadamente mi edad? Hijas, dos. Dos. Agustina es una, la mayor, y Jimena es la otra. ¿Qué edad? Agustina tiene 32 y Jimena tiene 28. Perfecto. ¿Qué te dicen tus hijas? No te da vergüenza, hombre grande. No podés decir las cosas que decís, tenés en cuenta que yo soy un ser femenino y cierto tipo de cosas tenemos el recato y yo digo, bueno, déjense joder un poco, estamos entre familia. O sea, me parece que hay ciertas cosas que podemos tratar sin que sea un tema sahú. No trata el papá, es tabú, no sahú. Bueno, el impo es lo mismo. Entonces, este, son ese tipo de diálogos que se generan. Este, son cosas que, ¿cómo me preguntaste? ¿Qué te dicen tus hijas que vos estés del otro lado? Se revoló. Me encantó. No, es que estaba pensando, ¿qué digo? ¿Qué me dicen? Sobre todo, ¿por qué me lo dicen? No, tenemos una... Somos muy parcos, es decir, vamos directamente al grano. Es decir, no nos gusta dorar la pila. Mirá, vos sabés de que... Son muy ingleses en los comentarios. Oh, sí, muy bien, está bien. Oh, padre. Oh, padre. Oh, padre. I am an, este, beauty woman. You understand? Sí, Elena. I'm sorry, dad. Y, sí, cosas así, es decir, tenemos momentos. Digamos, con Jimena es más, este, la menor, es, este, muy polorita, muy chinchuda. No sé a quién se parece. Este, y... Y Jimena es más tranquila, y Agustín es más tranquila, es más de pensar, viste, más, este, mejor no lo digo, será conveniente la piensa más. Son caracteres distintos, pero las dos son sensibles. Y yo creo que no me ocultan cosas que, digamos, no... Saben cómo soy, me conocen. Yo soy, digamos, un tiempo, digamos, un libre pensador, digamos, que cada uno puede ser lo que quiera. Siempre, eh, siempre la marca del respeto, es decir, alguno puede, eh, así es como... Para mí, hablamos de códigos, hablamos del grupo, ese tipo de cosas, para mí, un código es que... Hasta puede sonar bíblico, pero digo, no hagas a las otras personas lo que no te gusta que te hagan a vos. O sea, si yo quiero que me respeten, exijo respeto, y por lo tanto, me gusta respetar. O sea, que digo, me gusta porque me siento bien respetando a la gente, porque eso implica un compromiso, un entendimiento, es decir, y cuando logra... Y no se logra siempre con todas las personas, o en todos los momentos. No se da con una pareja, a veces se da con una persona fuera de la pareja. Yo sí creo en la amistad en el hombre y la mujer, porque yo he tenido y tengo amigas, de las cuales no se le ocurren, no por la cuestión de... No porque es mujer, o porque es una cuestión de un amigo, no, a veces hay cosas que me parecen arcaicas, hasta demasiado machistas. Sino que a veces cuando uno va a... Yo por lo menos trato de evolucionar, digamos, de ser cada día mejor. Por eso para mí lo que quiero hacer en alguna persona, el que yo tengo como objetivo en la vida. Porque es más bueno, el éxito no, el éxito es eso, es relativo. Porque muchos dicen, envidiamos lo que no tenemos o lo que no somos. Y con mi hija, por ejemplo, mi hija es la mayor psicóloga, la licenciada en psicología. Yo únicamente sé que estudié psicología social y me faltaría un par de materias para terminarlas, que de vago no las di. Y a veces con ese nexo que tengo con él, con la mayor, y con mi hija, la menor la tengo por otro lado. Son vínculos y tratados, son como si fuéramos tres personas distintas, unidas por un criterio, por códigos. Padre, hija, hermanas. Y tratemos de todo de ser sinceros. Y eso es lo que me parece, respondiendo a la pregunta que vos me estabas haciendo, ¿cómo me ven mis hijas? Y yo creo que como de todo un tipo que no va a traicionar a nadie. Porque yo antes prefiero decir una cosa, mira, me parece lo que estoy diciendo es una pelotudeza que hacerme la boca. Porque a veces digo, bueno, no hace falta, porque, qué sé yo, por ahí no hace falta ser tan extremista, o estar al fondo, si no lo miraba. Lo elaboro de una manera distinta y trato de más o menos ser contemporizado. Porque a veces hay gente que no te valora el hecho de ser honesto. Lo ves como una agresión. No, mirá, esta pelotude... Por ahí te he equivocado, no sé. No, 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 no. La educación y el honor son cosas que no pasan de moda. Perfecto, hasta ahí vamos. Pero esta no es una pregunta, sino vendría a ser una especie de... Un indago para los tres en conjunto, ya que hablaste de la psicología. Nietzsche tenía una teoría de la eterna repetición. ¿Qué harías en tu vida que te llevaría eternamente a repetirlo? ¿Bien? Porque estás feliz o estás conforme. Y esta pregunta va para vos, Alberto, que estás del otro lado, primero para hacerte partícipe también de esta conversación. ¿Qué harías en el tema de la banda que en su momento te hizo o te hace feliz o te hará feliz que lo repetirías eternamente en tu vida? Y hablamos de la eternidad como si fueras un dios. Eternamente. No te entendí exactamente la pregunta porque me sale cortado. A ver si me escuchás ahí. ¿Qué haría? Sí, Nietzsche tenía una teoría de la eterna repetición de los actos de la cual vos en tu vida serías feliz. ¿Bien? Vos harías eternamente algo. Sí. Y lo repetirías y lo repetirías porque te deja una satisfacción enorme. Y yo te estoy hablando ahora en el tema, o sea, mejor dicho, abocado a la banda. ¿Qué es lo que te haría feliz en la banda que lo repetirías eternamente? ¿Qué es lo que me haría feliz eternamente? Y la amistad, el trato con la gente. Yo soy una persona muy sociable, entonces la sociabilidad es algo que me da placer y me da felicidad. O sea, estar en armonía con todo, con la gente, con los amigos, con la familia, con todo eso. Bueno, yo creo que eso es lo que... Yo soy de Libra. El libriano siempre busca la armonía y la belleza. La música tiene belleza y tiene armonía y bueno. Sí, pero ustedes tienen un defecto. Lo demuestran con hechos pero no lo dicen con palabras. ¿Quién? Es los librianos. ¿Los librianos? Sí. Sí, es cierto. Ustedes los demuestran con hechos pero no lo dicen con palabras. Y muchas veces eso es... Siempre le queda ahí... Din, 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 din. Un sostenido para afinar los demás instrumentos. Es cierto. Hablando musicalmente. ¿Eh? Por ejemplo, según ando de... Tirame un sol. Din, 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 din. Bueno, hay veces que uno tiene que hacer, decir sí. No solamente te lo demuestro sino también lo hago. Eduardo, para vos la misma pregunta. Bueno. Si se cortó lo volvemos a recuperar, no te preocupes. ¿Qué haría infinitamente por toda la eternidad? Sí. Yo creo que siento como que el amor es para mí una de las cosas fundamentales. ¿Viste? O sea, ¿qué harías por toda la eternidad? Amar. ¿Viste? Bueno, y ahí podemos... Ahí amemos otro programa para hablar de... Perfecto. Ahora nos abocamos a la banda. Claro. Porque, a ver, vos no vas a amar lo mismo ahora que a los 15 años. ¿Bien? Tu amor en este momento es una experiencia. Sí. Sabés discernir entre una cosa y la otra. Pero si no vos... Nos abocamos a los sostenidos por memoria. ¿Bien? ¿Qué harías eternamente, según Nietzsche, para repetirlo y repetirlo y repetirlo? Disfrutar. Lo tenemos de vuelta, Alberto. Disfrutar. Porque precisamente de sostenidos tiene que ver con eso. Si se me está por cortar, en cualquier momento desaparezco porque no tengo más batería. Bueno, bueno. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿ves? Aguanto hasta que aguante. Muy bien. Sostenido por memoria. Sostenido por memoria. Nunca mejor el nombre a este muchacho. No, por eso está en la banda. Es uno de los sostenidos, por bemoles. Por bemoles. Sostenido por piolines es esto. Ahí está. Disfrutar lo que estoy disfrutando cuando hacemos música, cuando estamos juntos, cuando estamos en un escenario, este que vos lo viviste, eso, ¿cómo se vio eso de abajo? ¿Se vio como un disfrute? Se vio con mucha armonía y se vio con cuatro personas que eran felices haciendo lo suyo y compartiendo lo suyo con los demás, que eran los demás, eran ustedes cuatro de arriba. Nosotros éramos unos espectadores ocasionales. Nuestras víctimas. Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que me gustaría hacer, hablando de sostenidos eternamente, poder, todo el proceso de elaboración, el proceso de generar, de tocar, de ensayar y mostrar, estar con la gente que es algo alucinante, fantástico, ¿viste? Mostrar canciones nuevas, porque no hacemos covers. Aunque en la próxima producción seguramente algunos covers va a haber. ¡Epa! Sí, 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 a nuestra usanza. Pero hacer canciones que realmente no las conoce nadie, ¿viste? ¿Se puede saber de quién? ¿De Tang Mahal, Tengelaster, Emersonal, en plan algo así? ¿Algo más autóctono? Algo más autóctono. Una mezcla entre el Chango Farias Gómez y King Krim. ¡Ah, mirá, mirá qué lindo que estaría! ¡Qué lindo sería! Una fusión sería. Sí, sí, sí. Estarían de colectivo también, ¿no? Olvidar. De LGTB, todo eso. Porque el Chango Farias Gómez y Krim me parece que... Olvidar. Sí, no, se podría reconsiderar, podría ser peor también. No, sí, no, pero no creo que... No me hagas meter en ese... Mirá qué música está... Está bueno eso de poder disfrutar con la gente y cuando vamos a ensayar esas ganas, ¿viste? Eso me encantaría, eternamente. Sí. Eternamente. Sí, señor. Una de las preguntas que me puse y me quedó rengo, me quedó una cosa de decir, sí. Primero lo de Nietzsche, algo discutible porque a veces, digamos, que a veces unido a otros temas, está el hecho de... Si querés, este... Ya se fue, listo. Si seguís haciendo las mismas cosas no esperás que los resultados sean mejores. O sea, son cosas que le podés aplicar a la política y a la vida personal. De decir, ¿por qué no mi vida no cambia? ¿Por qué he sido la misma? Siendo una pregunta retórica que uno mismo pueda contestar y decir, sí, salame. Porque si se siente siempre la misma macana, no esperés milagro. Siempre vas a hacer lo mismo. Ahora llevamos la parte del terreno del hedonismo, el disfrute, es tocar en vivo. Es lindo elaborar, hace que el bebé crezca, lo alimentás, le vas dando vuelta, lo vas acreditando, lo vas haciendo, mira cómo crece la piel, cómo crece una canción. Que es una cosa, por ejemplo, que a veces con el hedonismo no tenemos cierta discrepancia o ciertas cosas con respecto a los cambios. No vamos a decir quién sí, quién no, pero yo a veces soy de la idea que a veces hay ciertos temas que tendrás que remozarlos. No sin cambiar la estructura, sino a veces cuando vos tenés que ponerte un perfume, sigue siendo vos un poquito, pero un poquito perfumado, con cierto aditamento que no lo cambia, pero sí que lo podés llegar a... Pero eso es una cuestión personal, no, nada de eso. Pero es decir, tocar en vivo sería, digamos, la culminación para mí en lo personal. Porque para mí una sesión de grabación no reemplaza lo que es tocar en vivo. No te podés equivocar, pero sabes que ahí te ves forzada a dar lo mejor de vos, porque no te podés equivocar. Sería un poco la idea, aunque te equivoques. Pero a veces suena tan lindo equivocarse porque te demuestra que sos un ser humano. Por eso me pongo a ver una cosa... Yo estoy de acuerdo con lo que tenemos en casa, te voy a inventar esa cosa de Dream 7. Son cuatro animales tocando a los tipos, no se equivocan una semicorchea. Pero yo quisiera que demuestren que son seres humanos también. Equivóquense, maulas, alguna vez. Entonces eso se lleva a una frontera muy cercana a lo que es la frialdad. Hay grupos nacionales y grupos importados o europeos o no también. Yo soy muy buenos músicos, pero a mí no me mueve el amperímetro, como diría. O sea, un político. A mí que no me voten, no me toguen el amperímetro, mentira, ¿viste? Todo está a la espera de la gratificación. Pero hay grupos que son... Está bien, pero no es lo mejor. Ese político a la cual vos te referís, ese que está peinado como si fuera un vlog, recién levantado. ¿A ese mamarracho te referís? Sí, pero no digas el apellido porque no se lo puede decir en este apellido, en este coso. No, no, me diré porque no quiero hacer propaganda nada. No, no, por eso yo lo suplanteé a ver a él, que está acá en Capital, y a su partener, que está en provincia, ¿bien? Con los dos personajes de los mapeos. Si yo a ustedes les digo a Windsor y a Stanley, eran los dos viejos que lo único que hacían es insultar y no lograban nada. ¿Bien? Entonces si vos te estás refiriendo a Stanley, como yo le digo a él, perfecto. Seguir narrando, si no le mueven el amperímetro es problema de él. Yo pienso que hay gente tan desquiciada que lo está siguiendo como él mismo. Pero es mi manera de ver la situación. Vamos a abocarnos a la banda y vamos a salir. Alberto lo perdimos porque ya se le terminó la batería, o sea que ya el sostenido ya está. Ya está. Ahora quedó siendo solamente un bemol. ¿Bien? Bien, estamos esperando que en algún momento se una Ariel, que lo va a hacer. Sí, por favor, que va a ser por Zoom. Y mientras tanto, y mientras tanto, la pregunta es esta. Bueno, retóricamente o fugazmente o misteriosamente, ustedes tuvieron un grado de explosión en la pandemia. Donde todo el mundo estaba encerrado, ustedes se dieron a conocer al mundo. Con Eduardo, que teníamos, tenemos un feedback de mails y de mensajes. Él me mostraba que estaban siendo invitados a salir por Zoom o a ir a diferentes países en algún momento, en los cuales la Argentina esté metida en el mundo. O, mejor dicho, ustedes puedan salir de este bendito país. ¿Cómo quedó todo eso? Porque han ganado premios también o fueron partícipes de nombramientos y de premiaturas en otros países. Entonces decimos, yo digo, la puta. O sea, teniendo esta calidad de personas y de grupo, acá no se le da pelota. Y en otras partes del mundo ustedes han ganado premios. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, yo soy muy agradecido con todo lo que pasó, ¿viste? Con todas las, así como vos nos abriste las puertas, no solamente de la radio, sino de tu amistad también. ¿Viste? Ha pasado en otros lugares que realmente me ha sorprendido. Porque yo creo que en algún reportaje te decía, cuando yo volví de vacaciones y de repente volví un miércoles y el viernes ya listo, estaba todo cerrado y había que estar guardado, ¿viste? Sí. Y la palabra que se puso de moda en ese momento fue la palabra incertidumbre, ¿viste? Por la que pasamos todos. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con todos mis proyectos, con mi vida, con mi trabajo? ¿Qué hago? Mi futuro se vino abajo, ¿viste? Yo decía en ese momento, ¿viste? Entonces en mi casa hay un sillón muy grande, ¿viste? Y yo lo miré y dije, acá tengo dos opciones, o tirarme a llorar ahora mismo ahí, o ponerme de pie. Bueno, ya sabés lo que hice. Me puse de pie y empecé... Si querés llorar, llora. Claro, no, me puse de pie y empecé... Ya habíamos grabado tres temas de la producción Mundo Interior y... Bueno, tengo esto, armé un canal de YouTube, no sabiendo absolutamente cómo era, Lo armé, metí los... Habíamos estado en un programa de televisión, metí los tres temas ahí, este... Y cuando me quise dar cuenta había 5.000 visitas, 6.000, una cosa de loco, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó acá, viste? Y ahí fue como empecé a contactarme con medios de Latinoamérica, haciendo reportajes en todo el país, en España, en Francia. Y dije, guau, ¿viste? O sea, y ahí empezaron a aparecer los premios, un premio que fui a recibir a Mendoza, otro en Tucumán, este... Otros premios afuera también, o sea, dije, la invitación de ir, que Sostenidos vaya, ¿viste? Entonces quedó... Cuando... Cuando nosotros terminamos el concierto, eso había sido en el año 20 y 21, que fue toda esa movida grande que hice yo, que nosotros no ensayamos, obviamente, no podemos ensayar. Ni no. Bueno, cuando pudimos empezar ensayar en el año 21, empezamos a darle forma a lo que era nuestra... Habíamos hecho un solo show en el año 19. Después se acabó la historia. Y ahí fue el show que viniste a Boston, donde presentamos Mundo Interior. Ese era el sello donde nosotros sellábamos todo lo que habíamos hecho y toda esa maravillosa gira de 6, 7 reportajes por semana, una cosa de loca, a veces en un día 3 reportajes. Bueno, y... Y después, en enero, me agarra un pico de estrés a mí, que me tira un mes. Ahí empieza el 2022. Un mes fuera del mundo, ¿viste? O sea, y... Y obviamente la banda quedó parada. Después, este... Este amigo que te decía que... Que nos había armado, ¿viste? Le agarra COVID, fallece. La banda quedó tocada. Este... Después, este... Jorge. Jorge terminó internado en una clínica con una operación que no sabemos qué iba a pasar. Este... En la familia de Ariel también hubo decesos. Este... En... Con Coco también, con Albertito Coco, que estamos hablando recién por teléfono, también tuvo inconvenientes muy serios a nivel económico. Y eso nos dejó un año sin hacer nada. Nos alejó de todos los lugares. Mirá, en este momento estamos teniendo por Zoom la comunicación con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo andan? Bien, Ariel. Muchas gracias por sumarte al programa. Gracias por estar de una manera o la otra acá con... Bueno, recién Alberto se le... Se terminó la batería del teléfono. Así que está Eduardo y está Jorge, como los ves, al lado nuestro. Y voy a... Tengo muchas preguntas para cada uno de ustedes. Y la pregunta en sí es... La que me estaba respondiendo recién, Eduardo. Es la siguiente. A ustedes los tomó... La explosión de la banda los tomó en plena pandemia. Cosa que es algo irregular. Cuando todo el mundo se encerraba, ustedes se dieron conocer al mundo. Eduardo ha ido a muchos lugares a recoger premios y nombramientos que ha tenido en base a la trayectoria que tiene y a la función que cumple esta banda. En caso tuyo, para que le des conocer al público, ¿qué instrumento tocas? Y ¿qué te pareció esta explosión que ustedes tuvieron hacia el mundo? Porque también estuvieron nombrados en México, en Perú, en Chile... Estabas en Estados Unidos, en Francia, estabas en Alemania también y en España. ¿Bien? Me quedó algo dando vueltas, aparte de toda Latinoamérica, que también estuvieron en Brasil. Sí, toda Latinoamérica, en Brasil, por recibir un premio. Bueno, con todo lo que pasó no me he podido ir a retirarlo. Y un montón de nombramientos, que este año hubo nombramientos este año de premios que tampoco pude ir, o sea... Bueno, escuchen ustedes tres que están comunicando, hablando conmigo. Cuando estén al frente del Bebe Contempo, mi canal 3, acuérdense que yo fui el primero que los entrevistó de esta manera, ¿eh? No se olviden. Jamás, jamás. Ariel, ¿cómo te tomó la explosión del grupo en plena pandemia? ¿Qué dijiste? O sea... Bien, bueno, buenas tardes a la audiencia. Yo soy Ariel Cohen, tecladista de la banda, de Sostenido por Memores. Me tomó, por sorpresa como todos, como la pandemia misma, nunca se había vivido una cosa igual, así que fue todo inesperado y fue todo un mundo nuevo. Ahora, con respecto a la banda, nosotros habíamos logrado hacer alguna grabación, alguna presentación en un canal de cable, entonces teníamos un poco de material, no mucho, pero podíamos mostrar algo, porque nos agarró en pleno proceso de grabación de un disco. Entonces necesitábamos mostrarnos, mientras tanto, a ver qué pasaba, porque no sabíamos si de 15 días, bueno, al final fueron eternos, no sé, se hicieron como prácticamente un año y medio, fácil o dos. Entonces, ese mostrar nuestro material, poder editarlo y llevarlo al mundo por esta maravilla que es lo que son las redes hoy en día y esa forma virtual de mostrarnos, nos sorprendió porque tuvimos una cantidad de visitas que no esperábamos, superó nuestras expectativas, porque fueron miles y miles de personas abriendo nuestros videos y compartiendo la música nuestra que tanto queríamos mostrar a la gente y se nos cerraron todas las puertas, salvo la de internet, o sea, que esa es la que nos favoreció en este caso. Vuelvo a esto, el 2022 tuvieron unos avatares todos ustedes, no escapó ninguno de los cuatro de no tener ninguna vicisitud en esta vida. El 2023, sin contar los proyectos, porque todavía no nacen y no lo quemen, pero simplemente tiene algo en vista, tiene alguna presentación, algunos shows, algunos dentro de Buenos Aires, La Cava o dentro del interior, simplemente eso. Bueno, acá el capitán tendría que poner en marcha el barco porque estamos esperando renacer, no esperando renacer, estamos esperando renacer por todo lo que nos pasó post-pandemia también, tuvimos algunos problemitas de salud, bueno, no sé si ya estuvieron hablando del tema, algunos inconvenientes que se postergó lo que serían las presentaciones en vivo, una vez que se abrió la posibilidad de mostrarnos en vivo e hicimos una presentación del disco a fin de año y arrancó el 2022 de una manera accidentada, que por suerte estamos todos bien en estos momentos y esperando retomar los ensayos y proyectar, sí, hacer una seguidilla de presentaciones, lo que más se pueda hacer, o sea, esto es empezar a arrancar el 2023 a full, mientras que no tengamos otro inconveniente, por ahora está pensado arrancar el 2023 a puro ensayo y buscar fechas para presentar. Y si yo me tengo que referir al capitán del barco, estamos hablando de vos, Eduardo, ¿para cuándo más o menos tienen una estima de que pueden lanzarse a la mar de vuelta? Mirá, yo calculo de que, de no haber ninguna otra cuestión, yo calculo que para abril o mayo ya estaríamos empezando a girar, ya presentando un mundo interior con algo más que sería todo lo nuevo que estamos poniendo, inclusive haciendo en vivo algunos covers. ¿Los covers de quién son exactamente? ¿Te los tengo que decir? Es que sí. O trajiste la guitarra solamente para pasearla. ¿Tenés algo para tocar? Porque son las 2 de la tarde y todavía no has tocado ni la guitarra ni para correrla. En la guitarra la traje como, generalmente la otra vez que vine al reportaje de los, cuando hicimos los 100 programas, que fue el festejo, vine con un equipo, con enchufado y todo, pero esta vez la traje sin nada. O sea, la guitarrita sola y que salga como tiene que salir. ¿Te animás a tocar un tema? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Mientras Jorge baila al lado tuyo como una oralista? Eso sería como una dalisca. Sería maravilloso. ¡Mira, carita! Sí, ya está. Como esos juguetitos. Aprender el lenguaje de señas ya, ¿viste? Tanto encierro y tantas... Sí, sí. Y vos sabés que yo podría tocar temas del mundo interior, algunas versiones acústicas, que de hecho las tengo, ¿viste? Algunas por lo que sea. Lo que vos quieras. Sin embargo, hoy elegí unos temas que estamos empezando a trabajar de la nueva producción de la banda. Y entre ellos hay uno... A ver si Pío toca con los auriculares. Como vos quieras, ojo los dientes de Jorge. Listo, o guarda con los dientes, ¿eh? Que es un tema que te dije anteriormente, que, bueno, te lo quería dedicar, y cuando empecé a mirar la letra dije, ¡guau! Mirá, cada vez que vos me dedicás a un tema, yo salgo llorando como una nenita de acá. Ahí va. Se llama Despierta. ¡Va, va, va! Cuando la mañana toca mi ventana y el sol peneja, siento que la vida fluye una vez más. ¿Cuáles son las almas que perdieron rumbo? Viven encerradas en un mundo que no les permite ver con claridad. Solo siente dentro tuyo Que sigue resonando el corazón Y siente en cada latido Que la vida te plantea una elección No bajen los brazos Aunque algunos brazos quieran detenerte en tu existencia No desistas, sigue tus sueños Las desilusiones, los viejos amores Y todo aquello que quiere frenarte Tu sonrisa puede mucho más Solo siente dentro tuyo Que sigue resonando el corazón Y siente en cada latido Que la vida te plantea una elección Despierta pronto que La noche ya se terminó Vive tu realidad Vive la realidad Aquella que tú crees siempre lo Despierta pronto que La noche ya se terminó La noche ya se terminó Vive tu realidad Vive tu realidad Aquella que tú crees siempre lo Aquella que tú crees vivirá Aquella que tú crees siempre lo Aquella que tú crees siempre lo Aquella que tú crees siempre lo Amuela La estaba hurgando No era un gesto de desaprobación Era un pedazo de maní Ariel Vos que nombraste O parafraseaste Un tema de riff De pantalla del mundo nuevo Hacia un mundo nuevo ¿Cómo te ves en este momento Ahora en el 2023 Que vamos a entrar ya dentro de poco E iniciando una nueva experiencia O una experiencia más No una nueva porque es una experiencia más Con este grupo Y con estos amigos que vos tenés Mirá Recién Recién Apenas Edu empezó a tocar A cantar el tema Sentí como Como emoción Emoción Más allá de la canción La música Compartir ahí ustedes Lo que están tocando Hablando Y viviéndolo Yo de este lado Apenas empezó a sonar Ya está Ya empecé a vibrar O sea eso Quiere decir Que uno tiene ganas Tiene energía Tiene ese sentimiento Por la música Que se merece mi mayor respeto Que lindas palabras Yo que lo vivo de afuera Que bellas palabras Cuando uno Uno tiene Esa emoción Para la otra persona La consulta para ustedes tres Es la siguiente Que están dispuestos a hacer ustedes En los shows O sea Van a ver gente invitada Solamente ustedes O sea cuando digo gente invitada Las pueden ser O del elenco O amigos que toquen O que los ayuden O que tengan un invitado Sorpresa Porque puede ser Se puede ser Que ustedes conozcan a alguien Bla 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 No voy a decir quién Ni cómo No lo quiero que lo digan Pero puede llegar a pasar eso Atento Ojo al parche Y eso Una vez Lo estuvimos charlando O sea Le volvimos con Con Ariel Creo que Todavía no tuvimos una oportunidad Por lo menos De Yo le decía Participe digamos De la idea así De tocar una De invitar a gente Lo hablan con Eduardo Te lo contemos en casa Habla de Sí En caso de un amigo Es integrante de un grupo Guillermo Que toca la flauta Que es una persona magnífica Tiene sus otras actividades Que lo mantienen en algún lugar Pero Realmente Tengo un gran cariño por él Este Y Con Ariel también Es decir De ver este Participando Durante el show O Solo Para Poner su impronta Dentro de lo que sería Una Una posible actuación En vivo Siempre No estamos hablando No Sí Estaba intentando No spoilear demasiado Lo que sería Pero Ya que lo pregunté directamente Si de eso le hemos contemplado La posibilidad De Que otras personas Otros artistas Participen Con su idea Sí, personalmente Porque a mí se me ocurrió Digamos Alguien que tenga un poema Para decir Alguna cuestión de No que venga Que lea el libro Y la paz Una cosa más o menos Más accesible Este ¿Te acuerdas cuando decimos El despertar en la alborada? Sí, sí, sí Con Claudio Si me acuerdo Cuando el grupo Se llamaba Ama Era de Hachinelli, Mónaco, Altamirano Era la sigla De nuestros apellidos Y La idea de Claudio El Que era el bateriario En formar junto con el autor Fueron a darle la idea La que se llama Despertar en la alborada Y ahí había mimos Habían tipos Que este Músico invitado Había un locutor En off Que hablaba sobre esto Y mataba cosas Y yo estaba pensando La idea es que Sería una pena No aprovecharla O desaprovecharla Según como se mire Para dar una Una calidad de show distinta Es decir Una posibilidad De salir un poco De sentar De pararse En un escenario Y tocar Una cosa que ya Por si es un logro O sea no digo Sin tratar de desmerecer A aquellas personas O artistas Que hacen esa propuesta Porque cada uno Venía a hacer lo que quiera Hay gente que no lo siente Y diga no soy No de manera egoísta Pero dice no Yo quiero tocar mis canciones Y que el resto Que sea su show Bueno Jorge pero no Hace mucho que yo no veo Una varieté En una puesta en escena Hace mucho que no lo hay O sea todo lo que es teatro Es teatro Y se encasilla en teatro Todo lo que es arte O sea pintura Se encasilla en pintura Todo lo que es música Es música Esos son departamentos estancos Pero que no No hay ninguna No sé si influencia Sería la palabra Pero eso de compartir Porque en realidad El arte es uno mismo No, no es distinto Porque yo no A mí se me hace A piedra un cascote Me hace un martillo Y una piedra Se me saque un ojo Pero vos Históricamente Lo que es el Miguel Ángel Lo que es este No sé Una obra de arte O este O de Lola Mora Para irnos a Italia Viste Para ver algunas Algunas culturas Que son maravillas Que decís ¿Cómo puede ser Que un tipo haya sacado Por más que Miguel Ángel Dijo Yo no hiciste Simplemente saqué Lo que sobraba Y bueno Hay expresiones artísticas Que se pueden tocar La poesía De hecho las canciones Las letras Forman parte de lo que es La poesía De lo que es la lírica Este Y la pintura Sería agregarle Lo que a Eduardo Se le había ocurrido En el escenario De colocar un audiovisual O alguna Alguna cosa Y tiene que ver Un poco relacionado Con la pintura Con la impresión Que te da parte De escuchar Ver algo Pero esa impronta Que ustedes tienen ¿Bien? Esa impronta Que ustedes tenían O por ejemplo El grupo se llamaba Amma ¿No? De invitar a mimos O lo que fuese Bueno, a ver Hubo una especie De rock and roll Círculo Rollystone ¿Bien? Donde se hacía En un circo Payasos Obras O sea Domas de leones Todo lo que había En ese momento En un circo Y aparte el rock and roll De varios invitados Perfecto Y eso se hace En una banda Que no se ve O sea Parafraseando Hace mucho Hace mucho ¿Bien? Por ejemplo En un concierto De rock O de música Pop Como son ustedes Yo voy a ver eso Y voy Concientizado Que voy a ver eso Nada más Pero de golpe Si ustedes me envían mimos O una persona Que lee un poema Sin aburrir tampoco Porque cada uno A ver Va a ver lo que quiere ¿Bien? Pero me ponen esa Ese popurrí de cosas Yo digo Wow Yo Wow Hay personas que no les debe gustar Pero si yo veo Ese Ese abanico Ese amalgama De cultura Dentro de un show Yo digo Ya está Hay una idea En cuanto a Como mostrar Este nuevo espectáculo Que si bien Va a ser la presentación De Mundo Interior Porque realmente quedó ahí Postergada Pero el espectáculo Va a tener algunas cosas más Va a tener Partes acústicas Partes inclusive Va a ser muy distinto Al Mundo Interior Pero va a estar buenísimo Porque vamos a ir mechando Por supuesto Mundo Interior Vamos a presentarlo Y vamos a mechar eso Y puede pasar cualquier cosa Como decís vos Puede aparecer alguien Como se presenta la banda Que puede ser totalmente distinto Como vos entendés Si como fue en el show De Mundo Interior Exactamente Perfecto O puedo aparecer yo también bailando Por que no Puede ser Todo puede ser Pagaría por verlo Ahí está Todo puede ser Eso si que pagaría por verlo Todo puede ser Ese es un poco la idea Ahí está La idea fenisa Con un tutu Con un tutu Dale Jorge Yo quiero Exactamente Que pague para verlo Viste No yo loco Te sobra una entrada Porque sabés que Se me murió el loro Entonces venga triste Lamenta el loro Y paga No A ver Ariel Vamos a lo que nos trajo contigo Y esto es una pregunta muy personal ¿Cómo es tocar con Eduardo? Con Ariel Y con Jorge Que hasta ahora Jorge se ha descrito como la persona Alberto el otro Alberto perdón La persona más 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 Se puede llamar Más ogra De la mano O sea que Más ogra Sí, ácida Sí Está bien Sí, ogro O sea Viste cuando te hace Ese Ese sonido De saturación Es una otra cosa No, no importa Está ¿Cómo ¿Cómo lo ves? Vos Bueno, no Yo Lo disfruto y lo veo bien Viste, o sea es La personalidad de cada uno Viste, no podemos ser todos iguales Porque sería un fracaso Y aparte Qué sé yo Charlando, conversando Siempre se Se liman las asperezas No No todos tenemos los mismos gustos O en alguna cosa coincidimos Y en otra no Se discuten Se solucionan Y se elige la mejor opción Y estamos todos de acuerdo Se creó un grupo Yo le diría de amigos La verdad que No hay Cero ego Viste, no Nadie quiere destacar Sobre el otro Todos tiramos Para el mismo lado En el sentido de que La canción siempre Se luzca Se luzca La obra O la canción No nosotros O sea Nosotros no vamos a lucir Si la canción Sale como queremos Y tiene los condimentos Que tiene que tener Y le gusta a la gente O nos gusta a nosotros Primero Como quedó Definido el tema Más allá de los arreglos Y Nadie, viste Quiere sobresalir Sobre el resto Eso Eso Es 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 recatable Porque La música Suele pasar Eso, viste De querer sobresalir De a ver quién Toca más O Quién Se destaca En cierto tema Y acá Queremos que se destaque la canción Que se destaque el disco Esta pregunta Va referido a los tres Lo pueden responder cualquiera De los tres Cuando uno forma Un grupo Se dedica al arte La idea es vivir de esto En algún momento Bien Vivir de esto Con los ingresos De todo esto No voy a hablar de regalías Eso no Acá no incumbe Pero Mi pregunta es la siguiente No Eh Ustedes toman esto Ahora Como si fueran Un grupo profesional Pero el día de mañana Lo van a tener que ver Como una empresa A todo esto ¿Se pusieron a pensar en esto? O todavía no O O capaz que decir El profesionalismo Que no nos invada Seguimos siendo cuatro Amigos locos Que nos juntamos En un lugar Discutimos De boludeces Sacamos estos temas hermosos Y seguimos adelante Pero el día de mañana Que esto Crezca Bien Porque ustedes le hicieron un parate El Eh La porquería Hasta la pandemia Que tuvimos Cuando ustedes crezcan Una empresa Bien Sostenido por bemoles S.A. O responsabilidad de sociedad limitada Como ustedes lo quieran ver Eh Pero ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros no nos vamos a vender A ver ¿Qué dice Ariel? Pará Sí, pero simplemente digamos Ariel Nos vamos a vendernos Pero si podemos llegar A contemplar un canje ¿Verdad? Mirá, mirá, mirá Yo sabía Que iba a pasar por ahí Yo con un canje me conformo Te digo Ahí está, ahí están los dos Ahí está, ahí están los dos Ya está, listo Ya está La verdad que A esta altura De la vida Como decir Viste Que eso No somos Eh Somos conscientes Uno no No tiene la Tiene la energía Tiene la vitalidad Pero No tenemos veinte años Para decir Una Una edad Adulta Pero muy joven Y De mi parte Yo creo que No sé si todos coinciden Eh Nosotros lo hacemos Lo más profesional O sea Que podemos Desde nuestro lugar Eh Lo tomamos como algo Profesional No como un hobby Pasajero Que nos juntamos A jugar a las cartas O sea Esto lo tomamos profesionalmente De ahí en más Lo que pueda suceder Yo no No proyecto En cuanto a A decir No, esto En dos años Nosotros tenemos que Acaparar cierto público Tendremos que estar tocando En tal lado Como diciendo Una meta así Que Que vos digas Porque el éxito En cuanto a nivel comercial Hablando Eh No lo tiene nadie O sea No lo tiene asegurado nadie 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 Ni Entonces Yo creo que A esta altura Lo que tenemos que hacer es De mi parte Yo siento hacer Profesionalmente Lo más que se pueda Lo mejor que uno pueda tocar Pueda Aportar A ver Si vamos a presentarnos A hacer algo Digno Algo también así Visual Como decimos De que Viste De estar en los detalles De poner lo mejor de cada uno Y después Lo que venga Bienvenido sea Fue bastante Fue bastante Bastante Tácito En su declaración Si Si Yo siento más o menos lo mismo Viste Es decir Es como Hablábamos antes Que te gustaría hacer Por toda una eternidad Es disfrutar De esto Viste Después Viste Después No se Pero El aquí Ahora Disfrutar Seguir proyectando Hacia adelante Este Hacer conocer nuestra música Nuestra propuesta Este Como decía La lírica por supuesto Que es Toda la misma cosa Y Y disfrutar Y si de repente Hay alguien que disfruta Con nosotros Genial Viste Está buenísimo eso Como nos pasó En los dos conciertos Que dimos O sea Que veíamos la gente Que Este Que disfrutaba Viste Más allá de que Este último fue Exclusivamente nuestro solo Pero el primero que dimos Lo dimos con En un teatro con otras bandas También O sea que había público De otras bandas Que también terminó el show Con Vices y todo Fue increíble Viste Entonces digo Que bueno que es eso De salir Y vos sabes que Sentís como que la tarea Está cumplida Viste O sea La música tuya Que hiciste Te llenó Y sabes que a alguien Le pasó algo con eso Viste Y para mí está buenísimo Después que venga lo que venga Jorge Y yo creo que El motor de todo esto Por lo menos para mí Y yo creo que Para los que han expresado Mis a mis Es el El hecho de poder Concretar Algo que Le pusimos Garra Le pusimos amor Le pusimos conocimiento Le pusimos Este Energía Eso es poder Plasmarlo No pensando En una cuestión Económica Porque eso es algo Relativo Fíjate que Si nos llevas el punto de negocio Hoy en día Esta industria geográfica Prácticamente está muerta O sea Son pocos Los grupos Que pueden llegar A vivir Pensando en lo que van a recabar Son dos o tres Y más no hay Oye Y tenés todo plataformas Son plataformas Y ese tipo de cosas Dependen de suerte Pero por eso te digo Nosotros no nos fijamos Eso es para Obviamente nos gustaría Que se yo Llamarnos y decirle a los muchachos Que quieren participar en el festival Que se yo Bueno por dios Y van a cobrar una guita Si pero a ustedes en Youtube No le están yendo muy mal ¿Eh? Ustedes en Youtube No le están yendo muy mal No y nosotros fuimos los primeros Como decía Eduardo Los primeros sorprendidos Porque ver este Me pasó Che porque Aparecimos en Youtube Tres días Quinientas miradas Ah pelota Está bien Ya nos vamos a quedar en quinientos Pasó un mes Había tres mil Entonces Bueno Evidentemente Algo está pasando Nos podemos gustar de todo el mundo Pero evidentemente No nos ignoraron Algo tuvo que haber ocurrido A veces es difícil Para uno Dar explicación Porque uno Digamos No son máquinas Calcular Vamos a hacer esto O dar puntadas sin hiles Como se puede decir No son cosas que salió Genuinamente Y la gente lo tomó Como algo honesto Que me parece lo más importante Y nosotros Somos eso No queremos Copiar a nada Eso simplemente Auténticamente Tenemos la idea Digamos que Podrá gustarte o no gustarte Pero A pesar de eso Tenemos que dar lo mejor De cada uno de nosotros Para lograr que una Sencilla canción Entre comillas Tenga un significado Como uno diría Un mensaje Otros dirán Nosotros no somos Correo argentino No queremos Llegar el mensaje a nadie Sino simplemente Que Tenemos una idea Y hay gente Que la compartirá Y a otros les importará Poco Que se yo La gente es muy rara Pero no hay una intención Segunda De decir Pensar en la guita O la fama O la gloria Lo que sea No o sea Bueno ustedes Ojo que es válida Porque mucha gente Piensa eso Está bien Pero ustedes ya tienen su edad Ya están plantados Sobre sus bases Bien o sea Todos tienen experiencia Para que esto No se les suba a la cabeza O ya tienen su vida Transcurrida Como para decir Acá estamos nosotros Bien somos esto Y de acá no nos movemos Bien Ahora Ustedes saben Que con el correr del tiempo Cuando ustedes hagan show O los inviten De otra Nosotros vamos a hablar Del territorio argentino Bien vamos a ser bastante autóctonos Van a tener que moverse A esos lugares Porque o va a haber un festival O lo van a invitar O lo van a decir Que vayan a tocar Para recibir un premio después Y ahí vamos con esto Cómo vienen de tiempo Cómo vienen de salud De ganas Porque uno también tiene que Tiene que decir Tiene que decir Bueno yo voy Pero vos vas a poder ir Estás en condiciones Cómo hacemos Ojo No lo estoy tratando De ningunos viejos chotos Pero quiero que lo entiendan Porque capaz que lo pensaste Porque ya estás haciendo la mueca Lo poco que te estoy conociendo Ya estás haciendo la mueca El mani sigue presente Ya estás haciendo la mueca Ya estás haciendo la mueca El sentido es Cómo van a afrontar todo esto Ustedes explotaron muchísimo en pandemia Y se los conoce en todos lugares No físicamente Pero se los conoce por su O se los conoce por su música Cuando empiecen a hacer recitales Van a reflotar todo esto Cómo están calificados o preparados Para hacer esto Bien Porque a él Por poco No lo tenemos acá Porque le agarra un pico de presión De estrés bárbaro Cómo están preparados para todo esto Bueno yo creo que Todo inclusive lo que me pasó a mí Es una experiencia ¿Viste? Para no volver a repetir ¿Viste? Indudablemente hay cosas que no pueden caer Sobre un par de hombros No puede ser No puede ser ¿Viste? Es una barbaridad Bueno Sí, no importa Ok, listo, listo, listo Vale, saltamos Salimos de este pozo Hacemos Bueno, ahí listo Este... Pero fundamentalmente creo que Siempre va a pasar por el mismo tamiz ¿Viste? De reunir los cuatro Y decidir Como nos ha pasado En Mira, apareció esto Qué posibilidades hay para hacerlo Le hemos dicho no A la invitación a algún festival Le hemos dicho no Porque consideramos que no Que no estaban determinadas cosas a nivel técnico A la altura para Para hacer determinada movida ¿Entendés? O sea... 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 Muy Fernando Bravo Listo, ahí está... Ese tema es muy Fernando Bravo Listo, listo, listo Listo, listo Este... Y siempre lo mismo Nos juntamos los cuatro Y ahí decimos Mira, vamos a hacer determinada movida Porque cada uno tiene su actividad Sí ¿Viste? Y... Si nos ponemos de acuerdo Nos vamos a mover donde sea ¿Viste? Pero tenemos que estar los cuatro de acuerdo Eso sí Y fundamentalmente No quería dejar pasar El hecho de... Que así como en otros tiempos Ahora fuimos muy agradecidos De hecho, somos muy agradecidos Yo tengo que agradecerte a vos A la operadora Tenemos La posibilidad Que nos dan de demostrarnos Porque esta es nuestra reaparición De alguna manera, ¿Viste? Aparece en tu programa No es una cosa menor Y yo soy muy agradecido con eso Y los cuatro Desde ya sí Eh... Porque esto es... Bueno, estamos acá Volvimos Y vamos a empezar a... Hacer otra vez música Así que... Muy agradecido por eso Tere, hablando de música Vamos a escuchar a... Rapi 2 Que es el tema... 40 segundos, un minuto Y volvemos Dale Dale Música Voy volando Voy volando Hacia el norte Que me marca Una dirección Voy saltando Por las nubes Por las nubes Que abrazan A mi corazón Voy corriendo Hacia algo Que me llama Que me llama No sé qué es En las noches Te escucho Sigue siempre Tu intuición Si la mente elabora Y el alma llora y llora Y el corazón llora Y así no quiero vivir ¿Cuál es la pauta justa? Y la ecuación correcta Que me permite a diario Ver el camino real Voy volando Bueno Acabamos de escuchar Rapi 2 De Sostenido por Memoles Y mi pregunta es ¿A qué se refiere este tema? Bueno Es... Es la... Bueno Mundo interior es la transformación de una persona Si, ya lo hablamos Lo hablamos mucho Bueno, es eso Yo me di cuenta manejando el audio Y escuchando el disco recién terminado Dije, ¡guau! Dije... Era para mí temas separados Y cuando lo escuché Digo, ¡uy! O sea, es como si fuese en psicología El mito del héroe, ¿viste? Una cosa así Un pasaje increíble, ¿viste? Una transformación Impresionante Bueno Rapi 2 habla un poco de eso De quién era Una persona Cuáles son los... Cómo se veía en ese momento a sí mismo Y cuáles son los... 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 Los cambios que hizo para... Para estar donde está Y... ¿Dónde puso la mirada? Ajá Haciendo... Haciendo un resumen, ¿viste? Por eso el... Toda la producción se llama Mundo interior, ¿viste? Empezó a mirar para adentro ¿Viste? Empezó a... A descubrir sus zonas oscuras, ¿viste? Y... Psicológicamente dice que todo cambio es bueno No hay que quedarse estancado O sea... Exactamente, exactamente Creo que... Creo que Mundo interior habla de eso Habla de la posibilidad de... Puntos suspensivos, ¿viste? O sea, de que... Las cosas se pueden lograr... Tomar... Llegando un momento de tomar la decisión Cuando a veces no es nada fácil hacerlo No Pero... Cuando empezás... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces no tomamos una decisión pensando en el mundo Y dejamos de pensar nosotros Y en un momento cuando empezamos a pensar nosotros Ahí nos damos cuenta que... Por el bien nuestro, en primera instancia Y por el bien de los demás Ese es el camino a seguir ¿Y cómo hacés para soltar? Bueno... A veces para... Parafraseo con... Que... Yo digo... En mi mundo hay dos equipos Los que agarran y los que sueltan Y pregunto... ¿De qué equipo sos? ¿Viste? Y soltar también es un ejercicio ¿Viste? Porque... Soltar no es olvidar Soltar no es abandonar Soltar es una decisión Y como toda decisión implica... Y te lo voy a decir así crudamente como me sale ahora Yo no quiero más esto en mi vida Te entiendo perfecto Ok Te entiendo perfectamente Jorge, algo que tengas que aportar sobre esta canción Sí, eso que lo habíamos charlado a veces con Eduardo Combo Eh... No sé... Fue una... Primera o segunda vez que la escuché Y no le encontraba un poco el hilo conductor Es decir... Eh... Tenés que tomar un poco parte de la letra a un lado y unirla con cuando terminaba Y vos se me puse a analizarla y dice... Eh... Creo que... Digamos, creo, no sé, conforme a Eduardo Que más o menos, digamos, por distintos caminos a... A darle un entendimiento Es decir... Yo cuando... No solamente sobre este tema... Eh... Yo lo digo... En un momento que estamos casi con la mitad de la producción Digo... Eduardo, pero esta es una... Es una obra conceptual lo que estamos haciendo Porque... Tienen un hilo conductor tema con tema No son un tema aislado que hablamos de la alegría, de la paz en el mundo Y el otro... De lo bueno que comes verduras y poco a poco no comemos tanta carne Es decir... Cosa que... Tenían cierta... Cierta coherencia Y él me dice... No quiero contradicirte, pero tenés razón En cierto sentido Y... Y digamos, este... Tiene que ver eso con el crecimiento del humano De hurguetear en nuestro interior De ver... De ver... Y darnos cuenta que no somos tan buenos como creemos Ni las personas que son malas Según nuestro criterio son tan malas como nosotros creemos Sino que en el fondo todos somos buenas personas Somos una porquería Es decir... Tenemos nuestra flaqueza Sí, por supuesto Y... Y es imposible por nada que tenemos Una cosa en común que es la condición humana Y la condición humana tenemos que aceptarla con... Con errores, con aciertos Con... Con... Con posibilidad de mejorarlas Con... Pedir perdón a tiempo Que es importantísimo Y de las cuales a veces me arrepiento De lo personal Que uno me pregunta... Al principio del programa ¿Qué cosa te puede hacer ahora... Aparecer medio... Así que... Que faltaría una falencia Por ejemplo, perdón Me sirvió muchas veces Para pedir perdón a personas Que yo las tenía un poco... Este... Dejadas de lado Y a veces en las canciones A pesar de no haberlas compuesto yo La letra Sino que parte del señor Eduardo Tengo que decir Estas cosas que sí La verdad las comparto Porque tienen... Una vivencia por detrás Claro... Es decir... Hay cosas que... Que no te marca como tenés que hacer las cosas Si no te dan una visión particular Que podés compartirla o no Pero que te da una visión de lo que podría ser una... No una solución Pero una forma de poder aceptarte Y de poder ver cómo son las cosas Una especie de dios de espinosa Más o menos... No quiero que ustedes... A ver... No pretendo que lo hayan leído Pero... Eh... Una cosa de... Aceptarse como uno es A imagen y semejanza Con su... Con su... Con su... Con su arista buena Y con su arista mala Punto y se termina Te traigo esto que me vino ahora A partir de una comparación con él Cuando... Eh... Él... Cuando vuelve a la casa Después de haber estado internado Yo festejo el día del amigo con él Viste... Y hablando un poco de... De sus vivencias Viste... En ese estado que estaba Estuvo en terapia Estuvo... Estuvo mal... Viste... Él me... Me contó... A ver... Si es como yo lo interpreté... Eh... El hecho de cuando... Lo van a operar Y lo anestesian Esa experiencia de ver... La pantalla negra... Viste... Y la pregunta... Esto es todo... Viste... Y me quedó esa frase... Viste... Me quedó dando vuelta en la cabeza... Esto es todo... La verdad que no... No lo sé... Viste... Y digo... Quizás algún día... Seguramente lo voy a conocer... De qué se trata... Mientras tanto... Mientras tanto... El disfrute no para... Ariel... Vos que estás del otro lado... ¿Seguís ahí? Escuchando... Bueno... Escuchando atentamente... Comparto... Lo que... Lo que dicen... Inclusive... Más allá de analizar las letras... Que a veces es medio... Engorroso el tema... Porque cada uno a veces... Lo toma para... Para sus vivencias... Viste... Vos podés estar hablando de algo... Y quizás otra persona... Lo toma para sí... Y se hace cargo de esa letra... Y dice... Uy... Están hablando de lo que me pasó a mí... Y quizás... El autor... Habla de otra cosa... Y defraudás a esa persona... Pero más allá de eso... La letra es muy clara... Vos fíjate que... Lo que dicen ahí... Eduardo... En la canción que dice... La mente labura... Y el alma llora y llora... Y el corazón implora... O sea... En tu cabeza... Es... ¿A qué le hacemos caso? Porque es una pelea... Entre la mente... Y tu corazón... Y tu sentir... O sea... Ahí hay una pelea... En donde vos tenés que... Tomar una decisión... Como dice Eduardo... No quiero más esto para mí... Bueno... Entonces le tenés que hacer caso a tu mente... O a tu corazón... Y queda más que obvio... Que hay que hacerle caso al corazón... Sí... Vamos a hacer un punto de vista... Es jodido... Es difícil... Como decías vos... ¿Cómo hacés para... Soltar? ¿Cómo hacés para soltar? Exactamente... Sí... Todo nos pasa... Tienes que estar preparado... Cuando la mente te diga... Yo te dije... Sí... No... Es que la mente... Es fácil decirlo... Trabajando... De forma que vos estés durmido... Vamos a hacer lo siguiente... Vamos a escuchar... Un tema más... De tu nuevo repertorio... Edu... Y después... Bueno... Nos vamos a ir con otra canción de ustedes... Vertiginosamente... ¿Te parece bien? Me parece perfecto... Y... Esta canción... Es una canción... Bueno... Guarda, Jorjito... Guarda, Jorjito... A ver si te perdemos todavía... Esta es una canción... Que... Cuando la terminé de hacer... Dije... Guau... Viste... Eh... Era como... Que alguien me estaba hablando de otro lugar... Perfecto... Y... La canción se llama... Tómalo con calma... Y... Donde yo pongo acá... Letra y música... Pongo... Posdata... Y pongo... Para Pablito... Pablito es... El amigo que está... Guiándonos ahora... De... En algún otro lado... Y que se fue a ser la gira... Antes de que ustedes... Exactamente... Perfecto... Así que... Si te levantaste con día gris... Y te acordaste cuando eras feliz... Si algo en tu vida se te derrumbó... Haciendo memoria de aquel viejo amor... Muchas horas frente al televisor... Son parte del juego que alguien creó... Toda la locura se te instaló... Salve todo esto... Eso es lo mejor... Tómalo con calma... Que no pasa nada... Tómalo con calma... ¡No tiene sentido! Vuelve a tu casa... Bajo un sol roto dentro de un cajón... Y mucha nostalgia de lo que pasó... Todas esas noches soñando igual, con esa figura que se esfumó. Crea una vida que valga vivir, suelta a las almas que deben partir. Brille en alto, denme mucha luz de allí, y que todo brille gracias por venir. Tómalo con calma, que la vida pasa, tómalo con calma, no tiene sentido. Vuelve a tu casa, tómalo con calma, que la vida pasa, tómalo con calma, no tiene sentido. Vuelve a tu casa, tómalo con calma, que la vida pasa, tómalo con calma, no tiene sentido. Vuelve a tu casa, tómalo con calma. ¿Vos sabés qué? Yo no creo en las casualidades, y este estribillo me hace pensar muchas cosas en mi vida, sinceramente. Nada, voy a salir de este bache un minuto. ¿Me pasás el último tema de ellos, que es tomar riesgos, y después ya venimos los últimos 10 con ellos hablando y ya nos retiramos? Dale. Música Vive como quieras, si eso deseas, aunque muchos ojos no miren igual, viste como quieras, si esa es tu elección, muchos maniquíes no tienen perdón. Música Tira la barrera de los modelos, salta edificios y rasca cielos. Música Siente como quieras, y eso es sentir, guarda en la valija, no se puede aquí, rompe los esquemas de la perfección, busca todo el brillo de la sexuación. Música Haz algo que no te atreves, algo que te guardes y te lo lleves, toma riesgos ya, toma riesgos vamos, vive la igualdad, dime si hoy quieres empezar. Música Toma riesgos ya, toma riesgos vamos, vive la igualdad, dime si hoy quieres empezar. Música Música Vive como quieras, si eso deseas, aunque muchos ojos no miren igual, viste como quieras, si esa es tu elección, muchos maniquíes no tienen perdón. Música Perfecto, lo que escuchamos primero, antes de tomar riesgos, es el nuevo repertorio del programa, del nuevo álbum que van a sacar. Música Mira, te digo lo de antes, pasa por la mesa de cuatro, y si los chicos lo prueban, bueno, empezaremos a aportar para la canción. Música 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 del otro lado que te representa que fue lo que te motivó o si te representan algo el tema me parece muy actual la letra habla de la desconstrucción de que vive como quieras ser libre sin tener viste como se dice prejuicios viste cada uno es libre de vivir sin ofender ni dañar al otro como quiera vestirse como quiera opinar lo que quiera eso tomar ese riesgo de tomar decisión de decir este soy yo sí bueno generalmente siempre una decisión uno sale beneficiado y otro sale perjudicado en toda índole de la vida es así pero bueno por eso uno tiene que tomar riesgos no de descartonarse de estructurarse o mejor dicho de estancarse de lo que uno está pasando como para tratar de pasar algo mejor en su vida o me equivoco jorge no no es que hay una cosa yo la lectura la hago sencilla en el sentido que no deje las cosas para mañana yo no empecé a hacer el régimen el lunes estamos a ver ni nada no empecemos a ver el fin de semana en positivo cosa que el lunes ya no se agarra con el envión para marcar como en las carreras fórmula 1 ya venimos con el envión para hacer la mejor vuelta para hacer el mejor el mejor tiempo y eso yo lo veo de esa forma parte vivir es un riesgo nadie te garantiza nada como decía atrás en un cambio constante y tenemos que aceptar las veces la suave viene con m y tenemos que agarrarla con los dientes y no podemos ser muy meticulosos que digamos pero si es como sea este ariel respetuosamente tenemos que ser con cuidado donde vamos a pisar firme para no perjudicar a otro puede ser una pareja puede ser un familiar puede ser un amigo lo que sea porque a veces decimos cosas inconvenientes o sin tratar de hablar a nivel universal lo más cotidiano esas cosas sencillas vos sabes que cuando escribí tomar riesgos se me puso por delante la idea de como como también está en un proceso de cambio viste que vivir precisamente tiene que ver con eso viste con tomar riesgos y al lado aparece mucho la palabra libertad viste que tiene que ver con con la libertad de ser de ser yo mismo y estar feliz como estoy siendo si realmente yo lo acepto de esa manera viste o sea más allá de la distinción de sexos de qué sexo soy este que me gusta que no me gusta esa libertad que sea algo tan tan natural viste como decía antes se viste había toda una discriminación en cuanto a eso viste ahora bueno es es algo tan natural viste eso para mí hoy como como tener una elección de vida de lo que yo quiera viste por eso te dice no importa la ropa que te pongas si la elegimos está buenísimo este puede ser que haya algunos ojos que no les guste viste puede ser que haya mucha gente que no les guste pero bueno hay que ver cómo son esos modelos que están este mostrándote eso bueno vamos a ir redondeando todo esto desde ya muchísimas gracias eduardo jorge ariel y eduardo que estuvo del otro lado alberto alberto perdón que estuvo del otro lado que se le cortó el teléfono porque lo agarramos con una impronta que no tenía batería bien es muy de coco eso voy a seguir y la parte contradictoria un baterista sin batería yo voy a ironía de la vida yo voy a seguir pujando y no quiero ser una embarazada pero voy a seguir a ver rompiendo las guindas cada uno de ustedes para tenerlos los cuatro sentados acá no voy a pasar por este ciclo y por esta radio para tenerlos sentado acá sostenidos por bemoles señores ariel muchas gracias por estar del otro lado también te quiero saludar eternamente y darte las gracias gracias a vos fernando por este momento por poder estar con nosotros y compartir nuestra música te agradezco mucho por favor programa número 127 ha llegado a su fin de expreso del sur aquí en radio conexión abierta me ha operado técnicamente tele mármol gracias hermosa señorita por el otro lado y como siempre digo no me quiero retirar de este programa sin pedir justicia para fernando baesosa muchas gracias y buena semana a ver niñas vamos a cantar rosa 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 estoy hecho un demonio lola 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 tengo los zapatos rotos de boliche en boliche latinoamericanos hoy será noche excepcional con la chica de la boutique quiero intentar que te quiero como siempre ¡Gracias!